Estamos con los de la Fundación ya hace aproximadamente 5 años y todos los años, el 4 de febrero, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer en la cual nosotros, junto con la gente de Valsec, vamos al Centro Cívico y repartimos follaterío para la concientización de la gente, para que tomen conciencia de lo que es esta enfermedad. ¿Han habido muchos más casos de detección de cáncer en Bariloche? Sí, yo ayer estuve hablando con María Elisa, que es la presidenta de la Fundación y ella había estado en el hospital y estaban preocupados porque esta última semana hubieron 15 casos nuevos, es preocupante, es mucho. ¿Adultos o adultos? No le pregunté exactamente qué, pero tengo entendido que sí, que son 15 casos y nuevos casos, lamentablemente, pero bueno. Ahora, ¿cuál es el trabajo que hacen desde la Fundación? Uno de los trabajos que nosotros hacemos es apadrinar la sala oncológica del hospital, de la cual hemos consensuado con los directores anteriores, con la nueva directora también, y nosotros lo que hacemos es aportar a la sala oncológica en todo lo que se pueda, y de hecho he tenido una reunión con la directora hace unos días para poder ampliar o cambiar a un lugar más amplio porque es muy chico el lugar. Y hemos llegado a un buen término de que sí, que nos va a permitir ampliar o cambiar de sector el lugar. Todavía me pidió unos días para que ella pueda ver qué es lo que vamos a hacer. Digamos que se encuentra el proyecto de la ampliación de esta sala también. Sí, en principio sería una ampliación. Estamos viendo, tenemos que valorarlo ahora, en el transcurso del mes, lo vamos a evaluar, de la cual nos hacemos cargo nosotros. Nosotros le pedimos que nos dé la posibilidad de hacer eso, nada más. Después nosotros con donaciones de la gente ampliamos, que ya de hecho lo hicimos en una oportunidad y bueno, ya lamentablemente quedó chico. Oscar, ¿qué cantidad de pacientes se conoce que hay en Bariloche? Mirá, lo que va de ahora no tenemos una estadística firme porque tenemos los sanatorios, tenemos los hospitales, entonces yo creo que ahora en este mes vamos a tener un balance de todo y vamos a poder decir la cantidad que hay.